Shakira y Piqué regresaron, Piqué habría llorado por el perdón de Shakira, esto es lo que circula en redes y es que recientemente se conoció un detalle que por supuesto los seguidores de ambas celebridades no han dejado de pasar y es que se sigue en Instagram, aunque existen algunas versiones que indican que nunca dejaron de hacerlo ni tampoco quitaron las fotos que tenían juntos en sus redes sociales, los fanáticos empezaron a especular sobre una posible reconciliación también cabe resaltar que hay una frase de la canción que habría caído especialmente mal a Clara Chía que ahora tendría dudas acerca de si Piqué se habría arrepentido de dejar a la colombiana por ella y habría intentado en algún momento retornar su relación con la cantante también revela Shakira que Gerard Piqué le lloró en busca de su perdón según la canción que recientemente es tendencia pero recientemente Jordi Martín aseguró que Piqué y Clara están más enamorados que nunca